Ya mi Cristo pronto viene Pronto viene, ya mi Cristo pronto viene la trompeta sonará Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas para irnos con Jesús Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas para irnos con Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Ya mi Cristo pronto viene, ya mi Cristo pronto viene A la puerta él está Ya mi Cristo pronto viene, ya mi Cristo pronto viene la trompeta sonará Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas para irnos con Jesús Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas para irnos con Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, pronto volverás 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!